El área de conservación La Amistad Pacífico recibió su primer vehículo nuevo para la intervención en la extinción de incendios forestales. Cuenta con equipos especiales, capacidad de 125 galones, una motobomba, motosierra y sopladora de motor. Se adaptaron también con ajustes en la suspensión, pintura especial, rotulación, equipo de radiocomunicación, sistema de sirena y luces de emergencia. Para el área de conservación fueron asignados solamente este vehículo, que ayudará a combatir los incendios forestales en el bosque seco, ecosistema más propenso por sus altas temperaturas y fuertes vientos en la época seca. Para nosotros es fundamental hoy contar con el primer vehículo en el área de conservación La Amistad Pacífico denominado BIR, que es vehículo de intervención rápido. Es un vehículo muy versátil, utilizado para lo que es la atención de incendios forestales. Es un vehículo que nos va a permitir mucha autonomía y un uso eficiente del agua directamente en el control de las amenazas de incendios forestales. Son vehículos adaptados completamente al trabajo, digamos, y al equipo con las brigadas de incendios forestales. Nos va a permitir, por ejemplo, llegar hasta ciertos puntos a través de encadenamientos con otros equipos de bombeo que el área de conservación tiene y podemos hacer tendidos de extensión de hasta 600 o hasta un kilómetro para poder apoyar emergencias de incendios forestales, ya sea que sea con fuego de combate directo o con el uso del agua o bien para darle soporte a los brigadistas para lo que son las bombas de espalda y poder desarrollar los puntos de agua para la atención de incendios. Es un vehículo que a nivel nacional se forma parte ya una flotilla importante que tiene la institucionalidad, que donde el plan piloto de adquisición fue en el sector de la provincia de Guanacá. En diferentes fuentes de agua se podrá cargar. Es importante, digamos, que ya tenemos un equipo que nos va a permitir transportar cerca de 125 galones, eso es como unos 500 litros de agua, tiene capacidad con equipos, digamos, de succión de agua, así que en una fuente de agua, llámese piscina, llámese lago, llámese quebrada, tenemos toda la atención para poder cargar, almacenar e inmediatamente redistribuir. Algo importante es con equipos muy, muy adaptados, por ejemplo, tenemos el sistema de winche, de que eso nos va a permitir llegar a ciertos puntos donde eventualmente la topografía y los caminos no son tan adaptables, este equipo nos va a poder llegar a esos puntos y poder dar el soporte. Para la institución es una compra de una inversión muy importante porque ya ha sido probada a nivel, digamos, del país, en otros sectores y ha sido muy, muy bien viable para poder desarrollar este control. Este tipo de carros tiene un valor de 70 millones de colones. Es una inversión importante, estamos hablando de cercanos a los 150 mil dólares, ¿verdad? Es un vehículo, digamos, que por ahí siempre hacían la pregunta, bueno, la naturaleza no tiene precio, recordemos que un incendio forestal en este caso podría desarrollar en pasturas, en robledales, en bosques, ¿verdad? En menos de minutos o horas, ¿qué más de 100, 150, 200 hectáreas? ¿Cuánto le cuesta al Estado recuperar en ese sentido, digamos, un bosque que ya tenga 100 años? Entonces, aquí no es tanto ver, que sí es importante ver la inversión, pero ver un poco, digamos, que son herramientas necesarias, utilizables directamente para el combate y poder, digamos, atender lo que hoy la naturaleza necesita, ¿verdad? Que son este tipo, digamos, de herramientas versátiles que nos permiten el control. El mismo será trasladado a la oficina ubicada en Buenos Aires, ya que es en este cantón donde se registran siempre la mayor cantidad de incendios forestales de esta área de conservación. Estamos hablando, digamos, de que lo que es la temática de incendios forestales para el área de conservación está muy, muy enfocada, digamos, lo más fuerte es en la zona de amortiguamiento, el Parque Internacional Amistad y lo que es la subregión de Buenos Aires, propiamente dicho, es un vehículo que lo vamos a ubicar ahí, que tenemos las condiciones, por ejemplo, en Buenos Aires de seguridad 24 horas, igual en el PILA, que hay presencia de los guardaparques 24 horas en su sed de trabajo y que ahí es donde están los conatos. Pero es un vehículo también que en cuestión de 45 minutos, una hora, lo podemos movilizar al Parque Nacional Chiripó, ¿verdad?, o a la zona protectora Tablas, entonces lo tenemos, por ejemplo, ubicado en lo que va a ser el centro, digamos, del área de conservación, como es el Cantón de Buenos Aires. Este carro es una herramienta más que se tiene para combatir los incendios forestales.